Noticias del Campeonato Mundial del BMX que se realizará en Medellín en la última semana de mayo. El encargado de la UCI de observar la logística para la realización del evento mundial en la capital de la montaña vino y quedó muy satisfecho. La operación mundial BMX Medellín 2016 sigue en marcha. Todo va perfectamente, tenemos la plata para la operación, ahora no nos falta sino que esa pista le veamos cuerpo. A la que se refiere es a la pista Challenger. Ya están martillando, personalmente vimos que están bajando todo lo que es esas viejas estructuras que habían allí, todos los ventanales, puertas y luego viene ya una máquina para derribar todo el tema de las garaderías viejas que hay allí. El inicio de trabajos coincidió con la visita del delegado UCI Carlos Petrosi. Está viendo una pista maravillosa como es la de Supercross, unos detallitos como siempre que vamos a ir puliendo para que eso quede maravillosamente el día del inicio. Con Petrosi también se dieron pautas para el montaje de la sala de prensa, proceso de acreditación tanto para medios como para el control de los cerca de 3 mil participantes. Hay una satisfacción muy grande de lo que vio, de donde van a estar y del trabajo que se está realizando. La Federación Colombiana de Ciclismo mantiene contacto permanente con la UCI para no descuidar detalles del Mundial de BMX que se realizará en Medellín. La próxima visita será el 21 de este mes.